Cuando pienses en Miami, probablemente pienses en mucho sol, comida increíble y una vida nocturna excitante, ¿verdad? Bienvenidos a Miami. Estoy súper emocionada de enseñarles la excitante vida cultural aquí en Miami. ¿Están listos? Nuestra primera parada, Miami Beach. Este hermoso paraíso es el hogar de varios museos. En el Art Deco District, puedes visitar el Holocaust Memorial, un sentido monumento al aire libre que rinde homenaje a las 6 millones de víctimas judías del terrorismo nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y si tienes una mente curiosa como la mía, disfrutarás de una colección única y privada de arte decorativo creadas entre 1885 y 1945 en el Museo Wolfsonian. O si quieres exposiciones temporales de arte contemporáneo de todo el mundo, no te pierdas el Bass Museum of Art, también en el corazón histórico del Art Deco District. Un destino seguro en tu mapa cultural son el nuevo Pettis Art Museum Miami, un museo de arte moderno y contemporáneo dedicado a coleccionar y exhibir arte internacional del siglo XX y XXI, ubicado en Museum Park de Downtown con vista a la Bahía de Biscayne. El Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el corazón del centro de North Miami, exhibe el trabajo tanto de artistas reconocidos como de los nuevos talentos que afloran. Por cierto, algo muy conveniente es que algunos de los museos en el centro de la ciudad se encuentran a poca distancia unos de los otros. Definitivamente, hay excelentes museos que documentan la historia de Miami y el patrimonio de las diversas culturas que conforman su población. Descubre la rica cultura haitiana en el Haitian Heritage Museum de Little Haiti y no dejes de visitar el museo que honra a los primeros policías afroestadounidenses de Miami en el antiguo vecindario de Overtown. Así que ya sabes, la próxima vez que visites Miami, pon en tu agenda visitar un museo. La manera más inteligente y divertida de pasar el día. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!